Música Pérdidas económicas considerables reportan las empresas de autotransporte de pasajeros ocasionadas en el mes de julio por los brotes de violencia en Michoacán que han ocasionado el cierre de carreteras y la suspensión de corridas. Pues durante este mes, por los distintos motivos de inseguridad que hemos tenido que parar, pues sí ha sido una pérdida bastante considerable. De acuerdo al jefe de oficina de Morelia de Autotransportes por Epechas, las pérdidas económicas no solo comprenden a las corridas, no fueron suspendidas, sino potenciales usuarios que no arribaban a este periodo vacacional a la entidad. Pues estamos en temporada de vacaciones y pues todas las personas, tanto turismo nacional como internacional, que deja de venir a este estado, pues afecta bastante la economía de nuestras empresas. Tras la reanudación de los servicios, luego de la suspensión del pasado domingo, Mario Alberto Martínez destacó que la mayor afectación se dio en Uruapan. Afectaron más de mi oficina de Uruapan hacia esta terminal de Morelia. Fueron más o menos alrededor de cinco o seis corridas las que tuvimos que regresar o incluso cancelar. La segunda plaza con más corridas canceladas temporalmente fue la capital michoacana. Sí, mira, fueron un par de corridas, entre otras corridas que nosotros tuvimos que parar. Pese a que esta situación no involucró un alto número de corridas, los perjuicios se suman a las afectaciones que han suscitado en los días recientes. Pues yo calculo que unos 40 mil pesos más o menos, nada más con esas poquitas corridas que tuvimos que perder. ¿Esos 30 mil pesos? Mira, nosotros que somos el servicio ordinario nos vemos más afectados, pienso, porque vamos a cada pueblito, a cada localidad. Empresas como Parícune y Autovías, que proporcionan servicio a los municipios de Tierra Caliente, también se afectaron por los cortes a la circulación en las carreteras de la zona. Este lunes experimentaron un flujo de pasajeros superior al proyectado. También hay que considerar que con seguridad pararon empresas de servicio de primera, que también van hacia la zona de Tierra Caliente. Bloqueos a las casetas de Contepec, Cuatro Caminos y Ecuadorio, fueron eventos del pasado domingo, impidieron la actividad normal de las empresas de autotransporte en Michoacán, que en curso de la tarde, en las primeras horas de la noche. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.